que tal amigos de back for bikes les tenemos una gran noticia el día de hoy nos hemos unido con una empresa también mexicana en elaboración de productos para el mountain bike para que puedas disfrutar más tus rodadas aún esta empresa es kma y vamos a ir mostrando los productos que vamos a tener ya en tiendas concepto para que tú puedas pasar por ellos y realmente saques al máximo provecho tus rodadas en este caso tenemos lo que es una caja para guardar lo que es casco es una caja realmente muy práctica que la puedes llevar esto es para cualquier tipo de casco sobre todo para full face trae compartimiento de seco mojado que es una parte importante si después de rodar sudas trae este compartimiento para que puedas meter lo que es la ropa sudada y no se ponga hacia adentro la humedad puedes guardar tu casco y también puedes guardar lo que son zapatillas para que no tengas ningún problema al momento de transportar lo que tú quieras la puedes encontrar ya en nuestras tiendas concepto amigos también manejamos lo que es una súper práctica mochila en este caso es el modelo baja de una mochila donde realmente es de 40 litros trae para la que la puedas agarrar de asa y también para que la puedas montar también de mochila con lo que viene siendo clips y que no tengas ningún problema al momento de llevar todos tus accesorios sin ningún problema y también otra parte importante de esta mochila baja ven amigos es que trae compartimientos seco mojado para que puedas guardar si rodaste sobre ríos o algo tus zapatillas mojadas tu short cualquier cosa igual la humedad no se pasa dentro de tus cosas secas una mochila que realmente es muy práctica y que puedes meter lo que te dé la gana tus protecciones tu casco tu jersey lo que tú quieras llevar tus alimentos todo y realmente puedas disfrutar una rodada sin ningún problema sin que se te olvide nada otra de las cosas que estamos manejando amigos es la parte de lo que son las riñoneras y también mochilas de hidratación en este caso tenemos las riñoneras de kma muy prácticas realmente te ayudan mucho a llevar lo que es multi herramienta cámaras repuestos parches y aparte la parte importante es que ya viene con lo que es una bolsa de hidratación para que no te quedes sin hidratarte durante la rodada rodadas de 20 a 30 kilómetros no te va a hacer falta el agua mochila de hidratación otra parte importante si realmente no te gusta traer la parte de aquí la riñonera es una parte que puedes llevar en la parte de atrás es muy cómoda no tienes ningún problema trae lo que es un clip para que lo puedas amarrar en el pecho déjenme se la muestro y realmente es muy ajustable la amarras traes tú lo que es el popote estaba agarrado en la parte de atrás y no te molesten absolutamente nada que es una parte importante la riñonera de kma mochila de hidratación y por último amigos queremos mostrarles lo que es un bypad en este caso es para camioneta traemos lo que es talla mediana y talla grande en este caso traemos para seis bicicletas la parte mediana es para cinco estas van montadas en la parte del torno de cualquier camioneta te sirve mucho para proteger tus bicicletas que no se vayan maltratando y que no vayan votando también la encuentras directamente con nosotros en las tiendas de belford bikes aquí amigo puedes encontrar cualquier cosa que tú necesites ya somos orgullosos distribuidores de kma que más esperas amigo bicicleta belford más productos kma para que disfrutes tus rodadas lo puedes hacer ahora en todas nuestras tiendas concepto tenemos en san luis en aguas calientes en león en puebla guadalajara méxico mérida en cualquier lado ya estamos aperturando próximamente en monterrey acuérdate amigo que ahora las mejores bicicletas y los mejores productos de méxico solamente aquí en belford bikes esto petir en el álbum guadalajara méxico es el álbum guadalajara méxico es la que no se vayan a ver y no se vayan a ver no se vayan a ver es la que no se vayan a ver el álbum guadalajara méxico ¡Suscríbete al canal!